Absolutamente de todo, y viste que cuando vas pasando de fase, decís, ¿qué hacía yo en la fase anterior? ¿Qué me dejan hacer? Bueno, vamos a recordar lo que está autorizado, los sí y los no de la fase 4. Hola Adri, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Vero, el gusto de saludarte, y es un ejercicio que lamentablemente vamos a tener que aprender a hacer, o al menos anótese en la heladera, fase 1, fase 2, 3, 4, 5, porque es muy probable que con el tema de los casos en la pandemia, las ciudades suban y bajan constantemente, o suben por toda esta cuestión de los casos positivos. A ver, fase 5 para pasar en limpio es cuando no tenés casos, según el decreto. Cuando no hay ningún caso, hay fase 5, a menos que ocurra como ocurrió en Pinamar, que se le pide una excepción al gobierno de la provincia, y te autoriza para continuar en esa fase, autorización que desde ya no existe más porque volvemos a la fase 4 en Pinamar. Exacto. La fase 4, a diferencia de la fase 5, no permite actividades deportivas, no se puede salir a correr, por ejemplo, según el decreto, tampoco permite la apertura de los locales comerciales gastronómicos, no se permite abrir restaurantes, bares y demás, tampoco está permitido lo que es las reuniones de 10 personas o más en una vivienda, las reuniones sociales. Eso no está permitido en la fase 4, a menos que la municipalidad pida una excepción al gobierno de la provincia y la provincia la autorice. Pero por decreto, esas actividades que mencionábamos no están contempladas. Cosa que ya había hecho Martín Yesa, habían pedido la autorización para hacer determinadas actividades y la provincia le había dicho que no. Claro, por eso lo que hablábamos, Vero, el decreto establece las actividades que se permiten y luego cada municipio tiene la potestad de negociar con la provincia, ir liberando actividades. Por ejemplo, en el caso de Jujuy, Mendoza, Salta, en la fase 4 se permitía turismo interno. ¿Por qué? Porque tienen otra legislación las provincias. Pero la fase 4 de la provincia de Buenos Aires es muy distinta, en donde hay restricciones. También hay un número que hay que tener en cuenta, que para estar en fase 4, la cantidad de días que tienen que pasar de duplicación de los casos es 25 días. Es decir, si tenés un caso y 25 días después volvés a tener otro, podés seguir en fase 4. Si tenés un caso y a los 4 o 5 días tenés dos casos más, retrocedés a fase 3. En cambio, en fase 5 directamente no tenés que tener ningún caso durante 21 días, que es lo que, por ejemplo, le está ocurriendo actualmente a la ciudad de Villa Gesell, donde yo mismo estoy haciendo la transmisión. Exacto. Nosotros tenemos la lista de los municipios que están autorizados, dependiendo cada una de las fases. Villa Gesell en fase 5 está en esta planilla que emite la provincia de Buenos Aires y también el partido de la costa desde el día de hoy. A partir de hoy ya están también en fase 5. Perfecto. Bueno, volviendo al punto de la fase 4 y fase 5, un ítem más para diferenciar. Sí. En la fase 5 prácticamente se le dice una reapertura con normalidad, con distanciamiento social. En cambio, en la fase 4 se le llama una apertura progresiva, en donde no toda la gente está habilitada a trabajar. En la fase 4 tiene como propósito que haya un 75% de circulación en la ciudad. Bien. Ese es el porcentaje que establece nación y provincia. En cambio, en la fase 5 la circulación es total, obviamente con distanciamiento, con todas las medidas de seguridad, pero toda la población está facultada para transitar libremente. Bien, que quede claro entonces. Vamos a ver qué responde la provincia que informalmente en el día de ayer dijo Pinamar debe regresar a fase 4 y nos publicó en el boletín oficial. Ahora bien, qué podemos hacer y qué no, lo vamos a saber supuestamente a partir de mañana. Playa no, gastronomía no, gimnasia al aire libre, me dijiste. La actividad física al aire libre en la fase 4 no está contemplada, pero sí se puede poner una excepción. Y hay una incongruencia tal vez en el decreto porque la Asociación del Fútbol Argentino, por ejemplo, dice que va a volver el fútbol o los equipos van a volver a los entrenamientos cuando todo el país esté en fase 4. Entonces, por un lado se puede jugar a la pelota, pero por el otro lado al vecino no le permiten hacer actividad física. Son cuestiones que hay que ir ajustando porque si no se torna bastante incongruente todo. Más allá de todo esto, como lo decía Camila Merlo hoy temprano cuando arrancamos el noticiero, y es obvio que no van a poner un policía por familia o por persona. Esto es para que cada uno de nosotros reflexionemos, no nos relajemos, nos sigamos cuidando, pero si te piden que por un tiempo no haya reuniones familiares justamente es para cuidarte a vos. O sea, que no te juntes con 10 personas es porque existe la posibilidad de que el virus esté dando vueltas. Entonces la idea es neutralizarlo, por lo tanto pedimos que hagan caso y hagamos caso de lo que nos están pidiendo. Totalmente. Y para cerrar con un último escenario, si hoy o mañana, Dios quiera que no, pero si surge un nuevo caso de COVID-19, la provincia está facultada para hacer retroceder a Pinamar de fase 4 a fase 3, porque el tiempo de duplicación de los casos estaría siendo inferior a los 25 días. Ahora, si durante 25 días Pinamar no tiene ningún caso, estaría facultado, y si no tiene más coronavirus, estaría facultado a pasar a fase 5. Así que vamos a tener que esperar. Claro que sí. Y en realidad el límite también se plantea a partir de esta tarde, porque en el día de ayer se le hizo el hisopado a esta señora que dio positivo, que gracias a Dios está muy bien en su casa recuperándose. Hoy en la tarde nos van a decir si es positivo o negativo. De ser negativo, a partir de hoy, 25 días y esperando que no haya otro caso. Perfecto. Genial. Un último comentario y con esto te despido. Estabas leyendo un tuit, no llegamos a capturarlo para ponerlo en pantalla, pero que decía que, Michalena... ¿Está por así? Esa información surge a partir de lo que dijo Carla Viciotti, que es la que está al frente del operativo coronavirus en el área de salud, donde deslizaba la posibilidad que depende de nosotros, pero que si no se frena la pandemia, vamos a tener una Navidad con barbijos. Una frase que ya está retumbando en todos los medios nacionales, porque estamos hablando de un 25 de diciembre, o sea, falta muchísimo tiempo todavía, y entonces, sin ningún tipo de duda, se convertiría en la cuarentena más larga del mundo. Totalmente, totalmente. Un Papá Noel con barbijo. Pero la declaración es contundente. Totalmente. Adri, muchísimas gracias.